Nuestra voz no callará, somos ese bravo pueblo por el cual Bolívar dio su vida por la libertad y hace rato que nos afamó de las cadenas y le juramos que no volverá, juramos que no volverá. Estados Unidos amenaza y calumnia a Cuba y a Venezuela para no reconocer su fracaso en el intento por derrocar la revolución bolivariana y tergiversa la altruista cooperación que aquí y en más de 80 naciones nuestro país ofrece. Ninguna mejor tribuna que este foro para ratificar que Cuba no renunciará ni traicionará jamás a sus principios ni a Venezuela. La Cuba revolucionaria. A nuestro hermano presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, gracias por tu presencia. Díaz Canel, gracias por todo el apoyo y la solidaridad de Cuba. Cuba y Venezuela, unidos por siempre. Cuba y Venezuela, unidos por siempre. Es la mayor expresión del miedo imperialista y oligárquico a la izquierda en el poder. Lo hicieron todo para evitar el regreso de Lula a la presidencia de un país que solo con el PT alcanzó a redistribuir en la medida posible la enorme riqueza nacional. Hoy la liberación de Lula es también uno de los grandes desafíos para las fuerzas de izquierda en la región. Uno de nuestros fundadores permanece injustamente encarcelado y hay que poner fin a ese abuso. La lucha por el fin del bloqueo criminoso a nuestro pueblo hermano de Cuba y al acerramiento de las sanciones estadounidenses. También decimos al señor Trump, llega, no aceptamos más eso. Respeche la revolución cubana y el pueblo cubano. A nosotros nos toca jugar el papel de la resistencia, la persecución financiera, la persecución comercial, petrolera, contra Venezuela y contra Cuba. No tiene parangón ni ahora el espionaje militar. A esta misma hora que estamos reunidos debe estar pasando el avión espía estadounidense. Vamos a saludarlo. El avión que envían ellos y que hoy dijo Craig Feller, comandante del Comando Sur, que enviaban ese avión para saber la situación de Venezuela. O sea, que ellos se enteran de lo que pasa en Venezuela a través de un avión. Muy bien, los felicito, les va muy bien con su avión. Sigan así. Nuestra América, respondería Martín, quien la nombró así para distinguirla claramente de la América Imperial que nos despreció y que nos desprecia más ahora, como lo prueban el muro descomunal que se proyecta en la frontera azul, el maltrato atroz a los migrantes, la Hess Borton, la Nica R, la persecución financiera y la imposición arbitraria de aranceles a países de la región. Estoy seguro que así como vivimos una primera etapa de resistencia contra el neoliberalismo y paramos el alca, estoy seguro que así como vivimos una segunda etapa de gobiernos populares exitosos y superiores, como estamos viviendo esta etapa, con dignidad, en las calles hinchando, vendrá una nueva y cuarta etapa de contraofensiva de los pueblos de América Latina y del Caribe. Vendrá una nueva etapa del Foro de Sao Paulo, donde iremos al poder político, democráticamente todos los partidos y movimientos del Foro de Sao Paulo. No tengo duda de ello.